Hola, soy Kiko Lázaro, chef de restaurante Belvedere en Benidorm. Estamos en mi pueblo natal, en Ayora, uno de los pueblos más bonitos de la Cone Valenciana. Vamos a elaborar una palla tradicional con motivo del World Palla Day. Vamos a elaborar una palla tradicional con un nivel de cabeza. En el mundo de los pueblos más bonitos de la Cone Valenciana. En el mundo de los pueblos más bonitos de la Cone Valenciana. Los pueblos más bonitos de la Cone Valenciana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.